¿De qué voy a hablar hoy? ¿De existen los otros? ¿Quiénes son las personas en mi mundo? Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla que pueda para que lo entiendas. Así que, si tienes dudas, quédate a ver el vídeo. Yo soy Inma, por si aún no me conoces, y en mi canal hablo sobre ley de la asunción, manifestación consciente, despertar de consciencia, al final todo es lo mismo, curso de milagros, hoponopono, técnicas para manifestar, y cómo vivir de la mejor manera mientras estamos manifestando de manera consciente la vida de nuestros sueños. Me puedes encontrar en Instagram, en TikTok, y estoy haciendo sesiones individuales, acompañamientos, un taller presencial día 6 de julio aquí en Valencia. Así que, si quieres información, lo puedes encontrar en la parte de la comunidad, donde pongo mi teléfono, me puedes escribir al WhatsApp, yo te contesto, te digo precios y lo que necesites sobre las sesiones. Así que... El tema este de las personas en mi mundo, muchas veces nos choca, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista que hemos tenido siempre, ¿vale? Desde la separación, entendemos que yo, ¿no? Estoy aquí, y mi persona específica, mi madre, mi padre, mi amigo, mi... Todas las personas en mi mundo están ahí, ¿no? Separadas de mí. Eso es una ilusión. Vale. Primero, ¿significa eso que los demás no existen? Que no son nadie, que están ahí, que son... No. O sea, existen, existen en mi mundo. Están ahí, evidentemente, como lo he hecho hasta ahora. O sea, no significa que yo vea el mundo como lo veo, que lo vea diferente. No significa que yo ahora tenga que tratar a las personas en mi mundo mal, o como si fuesen, yo qué sé, muñecos, o decir, es que no tenéis vida, ¿no? O sea, tenemos que comprender que nosotros, ¿vale? Todo lo que es el 3D es parte de nuestra imaginación. Realmente, si nos vamos a la física cuántica, visto desde la física cuántica, nos hablan de hologramas. Todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo es una proyección, es un holograma, ¿vale? Es como una especie de imagen, y dentro de esa imagen hay un montón de imágenes más. Visto desde ahí, sería como una... Visto desde la física cuántica, sería todo ondas. Ondas de energía que llegan a mis ojos, porque todo lo que llega a través de mis sentidos físicos es energía, y yo luego, en mi cerebro, ¿vale? Esa información que llega a través de mis ojos, llega a mi cerebro, mi cerebro la procesa en forma de imágenes, en la parte de atrás de mi cerebro, pero yo las imágenes las estoy viendo en mi mente. Entonces, visto desde ahí, todo lo que yo estoy viendo fuera no es más que una ilusión. Existe igual que existo yo, porque yo también soy energía, yo también estoy hecha de ondas y de vibración. Pero, cuando nosotros hablamos de esto, cuando Neville nos dice que somos... que nuestro mundo es una proyección de nuestro estado de consciencia, y que todo lo que nosotros pensamos, creemos, y que para nosotros es verdad, es lo que nosotros tenemos en nuestra imaginación, en nuestra mente, eso es lo que proyectamos en el mundo de la forma, es lo que nosotros percibimos. Entonces, a mí me gusta verlo como todo es percepción. Y esas personas en mi mundo son dependiendo de mi estado de consciencia, dependiendo de mi percepción. ¿Vale? Entonces, realmente, este mundo externo que parece tan real, no está separado de mí. Yo no estoy separada de esas personas, ni de nada en mi mundo. Soy una con todo. ¿Vale? O sea, yo tengo que ver como si yo fuese mi cabeza, ¿no? Y mi cuerpo, con mis brazos, mis piernas, es mi mundo externo, pero forma parte de mí. Es parte de mi proyección. Y, como Juan Dyer dice, por ejemplo, hay un libro de... Bueno, ya lo tengo. He tenido que ir a buscar el libro porque no me acordaba. No eres un organismo en un entorno, sino un ambiente organismo. Es como Juan Dyer le llama. ¿Ves? Lo que él te dice es, una de las razones por las que la mayoría de nosotros nos resulta tan extraña la idea de poder manifestar es porque se nos ha hecho creer que como individuos nos encontramos separados de nuestro entorno. Creemos que nuestro papel consiste en dominar el entorno en que nos encontramos. ¿Ves? Y te dice lo mismo. Trata de pensar en el mundo que te rodea, en tu entorno, como si se tratara de una extensión de tu cuerpo. Es decir, como si no estuvieras separado del mundo exterior que ves. En esta definición resulta imposible describirse a uno mismo sin incluir todo aquello que le rodea. De hecho, ni siquiera es posible verse o escucharse a uno mismo como una entidad separada de su entorno. Vale, te tienes que ver como una extensión. ¿Vale? Es lo que yo te he dicho al principio. Que tu mundo externo es como una extensión tuya. Y tu entorno no es algo que controles o que pueda controlarte. El resultado será que empezarás a ver que todo lo que hay a tu alrededor forma parte de ti mismo y viceversa. Ese entorno es una extensión de ti al igual que tú eres una extensión de él. Se trata de un concepto singular. Un tanto difícil de asimilar es imperativo. Sin embargo, para comprender la premisa de este libro eres un organismo diferenciado y a la vez inseparable de tu entorno. Esto es del libro de Wandaier Construye tu destino. ¿Vale? Como un ambiente organismo que él dice Sé que la energía de lo que parece faltar en mi entorno personal y la energía de mi propio cuerpo interior y exterior es la misma. Así, pues cuando veo que algo me falta sé que es porque me veo a mí mismo alejado de aquello con lo que quiero estar conectado. Tengo que entender que mi mundo me va a mostrar lo que hay en mi interior. No hay que darle más vueltas. Entonces, esas personas existen. Claro que existen. Pero forman parte de mí. Entonces, soy yo con mi percepción con mis sentidos físicos la que observa a esas personas y yo le doy ese papel a esas personas con mis pensamientos. Porque mis pensamientos todo lo que yo pienso todo el día todo lo que yo creo sobre mí sobre esas personas y sobre el mundo es lo que yo manifiesto en mi mundo físico de la forma que no es tan físico como parece. Entonces, se trata de entender que esas personas en mi mundo no tienen libre albedrío porque van a actuar van a pensar y van a ser como yo creo. ¿Por qué? Porque es mi percepción. Entonces, para que lo entendáis de alguna manera un poco sencilla voy a intentar explicarlo de una manera más sencilla. Cuando yo quiero entender qué son esas personas en mi mundo y qué es mi mundo es como si yo ¿vale? Porque todos somos seres completos y seres divinos parte que somos parte de esa inteligencia divina de esa fuente de energía y no estamos separados los unos de los otros. Estamos conectados porque somos parte de esa fuente divina y cada uno es el Dios en su mundo. pero en mi mundo ¿mi mundo cuál es mi mundo? El que yo veo el que yo percibo con mis cinco sentidos es mío. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en mi mundo lo que yo siento es porque yo lo tengo en mi mente porque está en mi mente subconsciente. Entonces esas personas van a reflejar algo que está en mi interior que es el que yo me sienta amada valorada importante prioridad el que yo sepa y sé que yo tengo esa relación maravillosa con esa persona porque me ama porque me adora porque soy única y especial para esa persona tengo aquí a mi perro Marco ¿qué estás haciendo comiéndote eso? O puedo creer que soy una persona no amada no valorada y esa es mi percepción yo percibo que esa persona me ignora yo percibo que esa persona no quiere hablar conmigo yo percibo que no soy amada porque así es como yo me veo ese es mi autoconcepto por eso el autoconcepto es tan importante porque el concepto que yo tenga de mí mismo es lo que yo voy a ver reflejado porque el mundo es como un reflejo de lo que está en mi interior lo que está en mi mente lo que yo pienso lo que yo creo entonces no se trata nunca de querer cambiar a otros cuando yo quiero cambiar a otro es porque no he entendido que no hay otros y que no hay otro no significa que yo esas personas no están ahí si están pero no hay otros en mi mundo en mi mundo esas personas forman parte de mí de mis pensamientos de mis creencias y actúan conmigo porque cuando yo hablo de en mi mundo es porque es esas personas con respecto a mí esas personas en mi mundo van a actuar con respecto a mí como yo crea por eso hay personas que yo puedo decir esta persona a mí me trata súper bien súper simpática y esta persona que así sea y sin embargo viene otra y me dice pero si esa chica es súper estúpida es súper desagradable ¿por qué? porque en su mundo ella tiene esa percepción de esa persona y esa persona es así en su mundo con ella ¿entendéis lo que yo quiero decir? entonces en mi mundo porque en mi mundo es mi proyección solo va a existir lo que yo crea y perciba entonces yo tengo que verlo como si yo me pongo unas gafas ¿no? imagínate ¿no? yo me pongo mi mundo va a ser de color de rosa porque yo llevo unas gafas rosa y mi percepción que es lo que yo pienso y lo que yo creo es rosa entonces yo veo el mundo con mis gafas y mi mundo es según yo Inma con mis gafas rosas pienso y creo y creo entonces si yo con mis gafas rosas pienso que soy pobre que estoy enferma que esta persona no quiere estar conmigo que no me ama que no soy importante que no soy una prioridad yo a mí misma me veo como alguien como poca cosa creo que el otro puede elegir y él prefiere a otra y prefieren porque hay otras mejores que yo y yo pienso que soy poca cosa yo estoy viendo mi mundo con mis gafas rosas y con mis gafas rosas esa persona me trata mal y me dice que no quiere estar conmigo y el resto de personas tampoco tienen interés en mí me encuentra me cuesta encontrar trabajo tengo poco dinero estoy enferma ¿por qué? porque eso es lo que yo pienso lo que yo creo y esa es mi percepción y yo con mis pensamientos que estoy mandando una vibración estoy manifestando lo que vibra en esa misma frecuencia que mis pensamientos y eso es que yo le estoy mandando la orden con mis pensamientos a esa persona y le estoy diciendo tú tienes que ser así 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 conmigo y él dice que así sea de manera inconsciente porque todo esto es lo que yo creo y yo soy lo proyecto en mi mundo y muchas veces no es consciente es algo que está en mi subconsciente entonces tengo que pasar a ser una observadora de mi vida y entender que esa persona me está mostrando lo que está en mi interior entonces si no cambio yo si no cambio mis pensamientos lo que pienso y creo acerca de mí acerca de las relaciones y de esa persona esa persona se va a seguir comportando así porque en mi película porque mi mundo es como una película donde yo soy la protagonista la guionista yo le estoy dando un papel a esas personas y esas personas están actuando así porque yo lo pienso porque yo lo creo y si sigo enfocándome en el exterior y que esa persona es así que esa persona no me ama que esa persona no me escribe que esa persona no me busca es que no cambia es que lo he manifestado pero sigue siendo igual y me está contando las cosas que ha hecho antes de estar conmigo y yo no confío en él pero vamos a ver si el otro no elige si el otro en tu mundo todo eso que ha hecho es porque yo lo he pensado y lo he creído yo no puedo ir a culpar al otro si el otro es un personaje de mi película que está actuando así porque yo misma le he dado ese guión con lo que yo pienso y lo que yo creo no puedo quejarme de que esa persona está actuando así porque son mis miedos mis inseguridades entonces si yo ahora cojo y decido y elijo pensar diferente y me pongo unas gafas de color morado yo cambio mi percepción del mundo yo empiezo a ver mi mundo externo de color morado eso que significa color morado yo me he puesto esas gafas y empiezo a pensar diferente acerca de mí acerca de la relación y de esa persona y empiezo a pensar de color morado yo soy amada yo soy valiosa yo soy la única en mi mundo yo soy una prioridad yo me elijo yo soy feliz me amo a mí misma me encanta como soy sé que soy la mejor opción sé que ese hombre me ama que está loco por mí que me desea tenemos una relación maravillosa increíble en este momento y disfruto tanto soy tan feliz teniendo esta relación me siento tan bien y soy tan próspera tan abundante en mi mundo solo pasan cosas maravillosas soy una diosa en mi mundo soy la única consciencia seleccionadora y como yo selecciono con mis pensamientos lo que quiero vivir en mi mundo y experimentar yo así lo veo y como llevo mis gafas moradas y esa es mi percepción del mundo en cuanto yo empiezo a experimentar eso en mi interior y yo me empiezo a sentir así ahora mismo aunque mi mundo físico no me lo muestre y yo permanezco ahí y soy fiel a mi deseo y tengo una buena dieta mental en mi mundo todo va a cambiar y esa persona va a empezar a actuar así y esa persona va a venir a mí tarde o temprano y vamos a tener esa relación maravillosa los otros en mi mundo forman parte de mí de lo que hay en mi mente subconsciente entonces los demás en mi mundo pensarán creerán actuarán como yo piense y como yo crea es tan sencillo como eso yo desde mi punto de vista veo que todos somos esos dioses en nuestro mundo cada uno dependiendo de lo que percibe con sus de su de lo que percibe con sus cinco sentidos vive en su mundo cada uno es su mundo su mundo es lo que tú porque nosotros tú puedes creer que todo esto este mundo externo es muy real pero tú realmente donde vives donde estás todo el tiempo es en tu imaginación en tu mente tú estás todo el tiempo procesando pensamientos esos pensamientos emiten una vibración y tú estás observando algo en tu mente y lo observas cuando estás constantemente pensando lo que pasa es que estás pensando todo el tiempo en lo que no quieres en lo que no te gusta y en que esa persona no te quiere no te ama no no sé qué no no sé cuántos y entonces claro eso es lo que tú manifiestas en tu mundo porque tu mundo te muestra como un espejo lo que hay en tu interior todo eso que tú procesas en tu mente primero todo eso que tú imaginas que tú visualizas que tú piensas todo el tiempo lo único que se te pide es que cambies lo que piensas y esos otros tú tienes que comportarte con ellos como has dicho siempre da lo mismo da lo mismo lo que hagas en tu 3D con ellos con las personas o sea no se trata de tratar de tratar mal a nadie porque pienses que como forman parte de ti por eso mismo porque como no estás separado de esas personas esas personas muestran lo que hay en ti tienes que empezar a tratar a todo todas las personas todas las personas en tu mundo no solo a tu persona específica con amor y empezar a ver con amor a ti misma porque las personas que critican a otros son personas que no se aman y no se aceptan a ellos mismos entonces empiezan a juzgar y a criticar a todo el mundo entonces si tú estás continuamente juzgando y criticando a otras personas tienes que entender que lo único que estás haciendo porque todo eso te va de vuelta porque es un espejo entonces hay que empezar a ser un observador y a observar a esas personas y todo lo que te molesta tanto lo que te molesta de otras personas como lo que te gusta de otras personas tiene que ver contigo y ver todas esas situaciones y todas esas cosas que te pasan con esas personas como aprendizajes para tú poder ir a tu interior y trabajarlo en ti porque si fuera te están rechazando es porque tú estás rechazando alguna parte de ti misma seguramente o no te priorizas o no te amas o no te valoras o tienes miedo inseguridad sigues creyendo que tu mundo está separado de ti sigues necesitando a esas personas para tú sentirte bien y el problema de cuando necesitamos a las personas necesitamos tener una relación lo que estamos diciendo es que no estamos completos que somos carentes estamos en la ausencia de nuestro deseo yo no puedo manifestar algo que yo no soy o sea si yo pienso que el otro no me ama que no estoy con él que no me escribe que es que fíjate lo estoy criticando porque mira como es conmigo no sé qué entonces como pretendo manifestar una relación maravillosa si yo estoy pensando todo el tiempo en que esa persona es así mi relación así él no está conmigo yo estoy en la ausencia se trata de primero creérmelo yo me lo creo como primero me lo repito mil veces empiezo a asumir que ya lo soy yo tengo una relación maravillosa y tengo que empezar a ser feliz y a sentirme completa aquí y ahora aunque yo no tenga esa relación en mi mundo físico y cuando yo empiezo a experimentar eso conmigo misma y me sienta completa me sienta bien me sienta tranquila me sienta amada ahora mismo la relación llegará afuera ¿por qué? porque lo de fuera es un espejo y es el reflejo de lo que está en mi interior entonces cuando yo he empezado a trabajar en mí y lo creo y siento que lo soy yo lo voy a ver en mi mundo de la forma como una proyección como parte de mi extensión de lo que yo soy y lo que yo creo que soy no sé si ha quedado claro espero que sí vale a mí me gusta verlo mucho desde el lado de somos unas almas seres espirituales que venimos a este mundo a experimentar y a través de contrastes viviendo experiencias fuera que nos gustan que no nos gustan empezamos a saber qué queremos y qué no queremos entonces venimos aquí a experimentar a despertar y entender quiénes somos como dije en el vídeo anterior que somos seres espirituales viviendo una vida humana y es una vida para crecer y expandirnos despertar entender que somos seres divinos y esa parte divina es la que te va a guiar es la que tú tú decides que yo soy esto y esa parte divina es la que va a hacer que eso se manifieste en tu mundo tú lo vas a ver en tu mundo pero primero lo tienes que ver aquí primero en tu mente empezar a asumir que yo soy eso es tener la total certeza con con fe y y ser fiel a mi deseo y decir sé que esto ya es aunque mis sentidos físicos me digan lo contrario aunque yo no lo vea en mi mundo físico pero yo lo sé y tengo totalmente total certeza convicción de que eso es y es ahí cuando yo lo voy a ver luego en mi mundo no es al revés si yo estoy haciendo afirmaciones estoy visualizando para que mi mundo cambie y esa persona venga a mí lo estoy haciendo desde el lado equivocado porque no he entendido que es creer para ver en mi mundo físico no es yo lo tengo que ver en mi mundo para entonces creérmelo pero hasta entonces yo estoy desesperada porque necesito a esta persona ya entonces estoy diciendo yo estoy diciendo que no lo tengo que yo no tengo esa relación maravillosa porque la estoy pidiendo estoy diciendo es que quiero que sea ya es que no viene es que no me escribe me estoy quejando todo el tiempo y el otro me muestra lo que yo soy el otro es mi espejo y sobre todo y sobre todo las parejas vienen a mostrar son grandes maestros que vienen a mostrar lo que está en nuestro interior lo que yo creo sobre mí entonces si yo no creo que soy amada y no creo que soy especial y que soy única aunque venga esa persona y me lo diga no me lo voy a creer entonces tengo que primero tener un buen autoconcepto y creer en mí que soy lo mejor del mundo que soy una prioridad que soy amada que soy exitosa que soy todo lo que yo quiera ser todo lo puedo es que no hay deseo grande o pequeño y tampoco puedo o sea lo que no puedo hacer es que lo único importante en mi vida sea manifestar a una persona así que bueno espero que os haya ayudado os haya aclarado algo y nos vemos en el próximo vídeo un beso bien grande chao